El compañero de control principal, Diable Como Habla, Televisión Digital, bueno, y es que hoy se extiende también el segundo día de protesta por parte de los afiliados a Taxis. Víctor Aguilar, hasta este momento, según el Instituto de Transporte Terrestre, ya son una buena cantidad de taxistas que han recibido el bono, pero ustedes tienen otra información que contarle al pueblo andreño. Muy buenos días, Nelson. Gracias por el espacio. Gracias, don Eduardo, también en el estudio. Mire, lo que pasa es que usted con su boca, dice, las palabras se las lleve el viento, puede decir lo que quiera. A mí me dicen que depositaron mil bonos a nivel nacional. En el listado que me mandan aparece 700. La comisionada Pivani-William dice que 1.400, 1.300 y algo. Donde es falso, donde es falso, comisionada. Usted está mintiendo o es que los que están despachando ese bono son corruptos o están agarrando pistos y se los están depositando a otra gente o no sé qué están haciendo. Quizás usted puede decir la verdad, pero no tiene control de esa gente, porque el bono no está llegando a los compañeros y nosotros ahorita seguimos en las calles. Los compañeros ya tipo 8, 7 y media ya están. Ya que los monitoreen, vamos para las calles, porque dicen a Tegucigalpa, le depositaron 300 y algo de bonos. Somos 7.300 taxis aquí. Dan Lee, son 700 y algo, dos bonos. Aquí ve dos bonos. Hay varias ciudades, aquí lo ando yo, donde han depositado y no han depositado. Hay preferencias para otras ciudades, entonces si hay preferencias para otras ciudades, ¿qué significa? Que hay billete en otras ciudades y si la están dando. Entonces, esto no puede continuar ahí, Nelson, mire. Dan Lee, ve, mire, Dan Lee dice dos. Uno, Dan Lee, ve, el paraíso. Mire, ve. ¿Siguatepeque cuánto tiene? 136, creo, Siguatepeque, 134, pero solo le han llegado como 65. Ahora, Víctor, ustedes tuvieron una reunión con el comisionado presidente la semana anterior, cerrando la semana, pero realmente, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está este enrollo que no le pueden solucionar el problema a ustedes? Mire, la comisionada William y el comisionado Ruiz, ahorita, ahorita, yo siento que al sector taxi lo han estado apoyando, ya en esto que ya tiene que ver con dinero, no lo han apoyado. Ya esto como que ya, usted sabe que el dinero a veces corrompe la gente. Y entonces, esto como que ya ha ido para otro lado. ¿Usted cree que hay corrupción dentro, al momento de la distribución del bono de los taxistas? Creo que sí, porque mire Tegucigalpa aquí, ve, mírelo por sus ojos, ve. Mire Tegucigalpa, ¿cuánto le depositaron? Distrito Central. ¿334? Mire... Soluteca, 236, Comayagua, 28. Pero de 234, de Tegucigalpa, le depositaron tal vez a 34. Los otros es paja. Esto me lo mandaron a mí para decirme de que... ¿Y la gente que ha recibido el bono, ya le dijo a usted, ya lo recibimos? Está enojada la gente, está enojada, lo que pasa que también tiene necesidad. Ahora, como el mismo comisionado Ruiz dijo que lo retiráramos ayer de las calles. ¿Por qué? Porque los compañeros tienen que pagar impuestos, porque cuando echan combustible pagan impuestos, el combustible caro. Ajá, y tenemos que pagar el otro impuesto para poder sobrevivir. Usted sabe de qué se trata. Claro. Entonces... Y la comida, porque vivimos con yo el quebrado, con yo el comido. Los compañeros sí están molestos y realmente... Ahorita yo hablé con el comisionado Ruiz y dijo que iba a averiguar cómo estaba la cosa. Quizá ellos están haciendo las cosas bien, ellos, la comisionada y el comisionado, pero por debajo se los están llevando porque no es cierto. Mire, ve, mire lo que depositaron. De todo esto no tiene ni un 1%. Otra cosa. Lo he dicho y lo dije ayer en su canal. Lo dije ayer en el canal cuando me invitó don Eduardo. ¿Para qué le depositan a Víctor Aguilar si no lo ocupa? Ah, ¿a usted se le depositaron? A mí se me lo depositaron. ¿Para qué me lo depositan? ¿Cómo para que me calle la boca o qué? Yo voy defendiendo todo el sector. Y no es que no lo necesito, sino que Dios me ha bendecido más y puedo sobrevivir un poco más, pero mis compañeros lo ocupan más que yo. Bien. Don Víctor Aguilar, con esta situación del bono al taxista que le está quedando mal, el Instituto de Unión del Transporte Terrestre, ellos vuelven a la calle hoy, están trabajando las primeras horas de la mañana para poder llevar el pan de cada día a su casa. De lo contrario, pues, se van a tomar las calles en las próximas horas. Compañeros, junto a José Oseguera, retorno con ustedes.